La casa se inundó Seosiana, ayúdame, la casa se inundó Están llamas y creo que quién está poseído Calma, calma, ya voy para allá Dime lo que pasó, ¿sí? Bien, ¿recuerdas que nos dijiste que...? Mi madre va a mudarse y tienen que empacar Ya saben qué hacer ¡Seguro! Ajá Bueno, le prendimos fuego ¡Garramos! Kit se comió un demonio ¿Pero qué está pasando? Sí, definitivamente necesitaría una mejor explicación Pues llegamos, estábamos listos Este X estaba distraída Y Kit encontró una calavera Genial Aparentemente creyó que sería divertido Ajá Pero... Caíste Y sí que fue divertido La casa, Nay, ¿qué pasó con la casa? Bueno, la casa está bien, solo... Solo es un trabajo Quiero ir a la universidad, así que debo estar estudiando Así que hagamos esto rápido y vámonos ¡Chicos! ¡Este libro suelta ketchup! ¡No es ketchup! ¡Es nuestra última chance de dinero! ¡Chicos! ¡Y siempre lo arruinas! ¡Idol! ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? ¡Nom... ¡Nom... Niño... 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 ¡Nom... ¿Me estás diciendo que cobrió vida, atacó a Kit? ¿Y luego se lo comió? Directo en el clavo, cariño Procigo, bueno, Sticks tuvo la idea de... Agua No se preocupen, esto funcionará No funcionó Sticks, no creo que sea una buena... Oh, Dios mío, no te acerques, no lo toques ¡La sagra de Cristo tiene potencia! ¿No me habías dicho que estaba en llamas? ¿Lo está? Chicos, ¿y si combatimos el agua con fuego? Esa es una malísima idea y ya prendió fuego ¡Guarda más! Llamaré a Sebastián Claudia, ya estoy aquí, solamente veamos los daños ¡No! ¿Por qué no te acerques? ¡No! ¡Sebastián, ayúdame! Oh, encontré con mi abuela ¡Viejo! Tu abuela es un asco I got tequila You got the powder Big hips are rolling and voices get louder Take as much as you want Take more than you need But tonight we're bringing this old town to its knees Ok, ok, solo déjame cargarte Preferiría morir Oh, vamos ¿Qué estás haciendo? Pensé que dijiste que deberíamos pintar dedo No, eso no ¿Qué significa? Ok, Sebastián, luces ya Lo logramos Sebastián Nos vemos con una S Eh, no Stick, hazlo Me voy a... Ah! No Don't van, no 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 Gracias por ver el video.